La huesera viene por mis huesos Me ha olido desde lejos En los claros de este tiempo Se me cae lo que es viejo En los claros de este tiempo Se me cae lo que es viejo Con su canto de chicharras Ella lava mis entrañas Con sus aguas y su incienso Ella calma y desespero Con sus aguas y su incienso Ella calma mi desespero Música Con sus ojos en el vacío Me sumerjo en el infierno Con sus sabias manos dulces Acaricia mis intentos Y el amor se me hace cuerpo Y respiro desde dentro Y el amor bendito encuentro Música 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 Música